En el video de hoy vamos a ver la playa de Utah, una playa que aunque pasa desapercibida era esencial para el control de la península del contentín y por supuesto para el control de Cherburgo, el objetivo principal de esta operación. Como bien dijo el capitán Miller y el capitán de la 101 la transportada en salvar al soldado Ryan, con un puerto, París era de los aliados. Utah era la playa más alejada del resto de ejércitos y por lo tanto la que más peligraba en caso de que los alemanes lograran organizar sus refuerzos. Por suerte esto no fue así y Utah Beach no logró ser reforzada por el eje. Gracias a la planificación y el soporte a esta playa las bajas fueron mínimas, pero eso no quiere decir que fueran pocas. En el día D en Utah Beach desembarcaron 1.707 vehículos de todo tipo, además 23.258 soldados. De estos perecieron 197 y 63 de ellos fueron dados por desaparecidos. Además de esto, se estipula que más de 500 fueron heridos. Hoy Utah Beach parecería un lugar corriente. Otra playa más si no fuera por la cantidad de restos que quedan por la playa. A diferencia de la domaja, en cuanto a bajas y a crudeza, Utah era una playa orográficamente más accesible. Las dunas permitían llegar antes a una cobertura y esto permitió un desembarco más seguro. Como vemos en las imágenes aéreas del desembarco, los soldados lograron hacerse con el control de los tres sectores de Utah con relativa facilidad. Tare Green, Uncle Red y Victor. En la operación, la cuarta de infantería además contaba con una baza. Horas antes del desembarco, la retaguardia alemana se había llenado de unidades paraquedistas de la 82 y la 101 aero transportada. Que pese al desastre en cuanto a lugares de aterrizaje y de reunión, y aunque las tropas quedaron menguadas por la dispersión, lograron hacerse con dos objetivos importantes, San Marí Eglis al oeste de la playa y San Marí Dumont al sur de Utah Beach. Estas tropas lograron desmembrar y diezmar junto a la resistencia francesa el refuerzo alemán. Nada más llegar, llama la atención la cantidad de erizos, alambradas, cañones antiaéreos y resquicios bélicos que se conservan. Aunque algo me hace pensar que están puestos ahí como atractivo turístico. También, y esto no los ha movido nadie, desde entonces podemos encontrar búnkeres y Tobrux. Una gran cúpula, como si fuera de cristal, se alza en lo que era el final de Uncle Red, lugar llamado La Gran Duna. Es el museo de Utah, pero como yo llegué, a la hora prevista del desembarco, a las 6.30 de la mañana, obviamente estaba cerrado. Me fue imposible no adentrarme en un Tobrux cualquiera, de todos los que habían. Ver lo que vieron los alemanes y sus posiciones. Por cierto, os dejo una etiqueta arriba a la derecha, para que conozcáis el interior y las funciones de estas pequeñas fortificaciones que llenaron la costa de Francia. Este Tobrux era un pequeño recordatorio del lado enemigo, de su visión, y su seguro pánico ese día 6 de junio de 1944, cuando vieron llegar a 30.000 soldados, 8 acorazados y 3 destructores, aproximándose a la playa, para soltar la ira del mundo entero, hecho ejército. Es innegable que la mirada se va al mayor atractivo de la zona, el Sherman 76mm que custodia la entrada al museo. Debo decir que es la primera vez que me encuentro cerca de un tanque. La magnitud y la presencia son poderosos, y solo de pensar que una de estas bestias jugara en mi contra, entraría en pánico. El metal corroído huele a metros, y la segureta que dibuja en el horizonte es espectacular. Dudo que alguien que ha pasado por la zona y lo haya visto, no haya parado para ver semejante bestia. Si algo caracteriza a Utah Beach, es precisamente la cantidad de monumentos conmemorativos que tiene la playa. Dichas muestras de conmemoración, se empezaron a construir ipso facto tras la toma de la península del contentín. Ya, un año después del desembarco, podemos ver las conmemoraciones y tributos organizados en esta playa. Y es que cada cuerpo, ha querido recordar el sacrificio de sus cuerpos y sus comunidades, y nadie podría decir nada en contra. Honor al honor. Y conmemoración a aquellos que dieron y arriesgaron sus vidas para lograr llegar a liberar Europa. Y aquí me encontraba yo. Tras un rato leyendo todas las placas y conmemoraciones, tomé aire y me dispuse a ir a la playa. Playa que a veces está olvidada, opacada por el desastre que supuso Omaha Beach. Me adentro en las dunas para encontrar un paso. Apacible lugar, pude llevar mis vistas hasta el final de esta, que aunque no lo parezca, recoge en su arena kilómetros de objetivo a tomar y que a ciertos metros lo custodian búnkeres, tobruks y alambradas. Al fondo una casa, cuyo rojo tejado me recuerda que era uno de los objetivos a tomar por los aliados. Cuando estás aquí, si has visionado películas del día de, te vienen a la mente esos valerosos soldados que tocan la arena para arriesgar sus vidas. Por un país, que si saben dónde está, solo conocen por clichés y tópicos. Pero que ahora arriesgan sus últimos pálpitos para tomar y salvaguardar de manos de uno de los ejércitos más despiadados y efectivos de la historia. De nuevo, como suelo hacer cada vez que voy al lugar que me toca el alma, me tomo unos respiros. Unos momentos de paz. Un recordatorio para aquellos que sin duda pusieron una marca en la línea temporal de nuestra historia. Es difícil olvidar que aunque fue una playa con relativas pocas bajas, esta arena albarga sangre, al igual que todas las playas de la Operación Overlord. La arena huele por momentos a gasolina, pólvora y humo. Es difícil no hacerse una idea de lo que aquí también sufrieron con tantas fortificaciones en un espacio tan pequeño, por así decirlo. También recuerda a los valerosos paraquedistas, que aunque lejos de Utah, tierra adentro, sufrieron innumerables bajas. Pajas que tardaron semanas en recuperar, desperdigados por campos y enterrados por los lugareños. Soldados de la 82 de la 101 de transportada, que jamás volverían a ver más allá de una oscura noche de junio de 1944. Pero mi visita a Utah Beach no terminaba aquí. Quise acercarme a unos pocos metros a una conmemorativa que me toca de cerca. Que nos toca de cerca. Y es la de la segunda de blindados, División Leclerc. División que albergaba una compañía de españoles que pocas veces en Normandía se recuerda. Valerosos soldados españoles, republicanos exiliados, que fueron importantes protagonistas en hitos históricos, como la toma de París, siendo sus liberadores, o la toma del nido del águila de Hitler. Me topé con un monumento muy normando, lleno de vehículos similares a los que llevaban con sus calcas y sus indicativos. Pero era lo que me temía. Una oda al patriotismo galo, pero una desmemoria absoluta a los españoles. Ni mencionados, ni recordados. Ni alabados ni ensalzados. Silencio. Todo lo contrario a París, donde la 9, la compañía de los españoles, cuenta con calles y prazas, jardines y monumentos. Pero aquí se mantiene el antiguo relato de De Gaulle. Ese relato que conmueve aún a nacionalistas donde proclama que a Francia la libera Francia. Pero con el pequeño detalle que quienes a fuego y pólvora, a miedo y valor, liberaron las calles de París, los que combatieron contra las últimas tropas de las SS en la capital francesa, tenían apellidos españoles. Y cuyos vehículos tenían nombres de batallas de la guerra civil. Y ahora sí, decidí terminar mi visita a Utah Beach, para irme a San María Eglis. Si te ha gustado este vídeo, si te gusta este tipo de vídeos de historia donde cuento mis viajes, puedes ayudarme apoyando este canal, con comentarios, con likes o dándole a seguir. Ya sabes, te espero en mi siguiente vídeo y espero que este te haya gustado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Querrías venir aquí? Ya sabes, comenta todo lo que quieras en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.